Los inmigrantes no fueron tomados en cuenta en esta reforma de salud. Los residentes legales, pese a pagar impuestos, tendrán que esperar años antes de tener este derecho, como nos reporta Luis Alejandro Medina. Con sabor agridulce recibieron los activistas que participaron en la multitudinaria marcha por una reforma migratoria en Washington. La aprobación en la Cámara de Representantes de la Reforma al Sistema de Salud. Ya finalmente el Congreso puede empezar a enfocarse en otros temas importantes, y obviamente el trabajo de nuestra comunidad es, como ya lo empezamos ayer con 100 mil personas en Washington, es exigirles que el siguiente tema, que una de las prioridades más importantes para los siguientes meses, sea la reforma migratoria. Pero el optimismo contrasta con la frustración que ha dejado en la nueva ley de salud. La prohibición para que residentes legales tengan acceso al Medicare durante los primeros cinco años de su estatus, así como la negativa a que indocumentados puedan comprar su seguro de salud en el nuevo mercado que se crea. Eso en realidad lo que remarca es que tenemos que solucionar el tema de la inmigración, que no podemos hablar de soluciones al tema de salud, soluciones completas. Y aunque se considera que ahora hay un mejor ambiente para la reforma migratoria, y hasta el presidente Obama envió un mensaje a los participantes de la marcha, hay analistas que aseguran que solo fue un show. En este momento el presidente Obama, yo pienso que nos está tomando el pelo, simplemente porque habla muy bien, sigue hablando muy bien como habló cuando estaba haciendo campaña, pero el presidente tiene en su poder hacer ciertos cambios administrativos que no los está haciendo. Él puede parar las deportaciones, sin embargo rompió el récord de Bush de deportaciones en un año. El senador por Nueva York, Chuck Schumer, quien está promoviendo la reforma migratoria, participó en una teleconferencia con 2.000 de los activistas que estuvieron en la marcha en Washington y anunció que está trabajando para que sean cuatro los ponentes en el Senado, dos republicanos y dos demócratas de la iniciativa que incluiría también la reunificación familiar. Por ahora, como se demostró en la marcha, no hay que perder las ilusiones. Luis Alejandro Medina, Noticiero 47, Telemundo.